vale ok vale ya está grabando perfecto antes de nada vamos a hacer una aclaratoria nos ha costado literalmente una hora configurar esto vale somos un puto desastre pero bueno estoy aquí con iván josep y david como bien sabéis bueno los tres fueron al torneo de sanford al regional europeo en el cual los tres hicieron top 16 entonces pues he pensado que ya que tenemos gente de la comunidad más cercana de lo normal que son los guiris a que han topeado creo que es una muy buena propuesta intentar traerlos entonces bueno os voy a dar banda ancha quiero que me expliquéis un poquito qué tal el viaje qué tal la estancia allí el torneo en sí la organización y todo porque yo creo que es algo que no se tiene muy en cuenta es algo muy ligero que podéis explicar pero creo que es algo importante que bueno que yo creo que es que es algo que es algo que por lo no es yo me gusta puntuar respecto a respecto a cómo van las cosas así que tenéis bandas a contar un poquito vale pues mira fuimos de barcelona salimos cinco personas pero la mayoría son bastante conocidillos fui yo con mi hermano raúl que es el que estaba bastante mejor posicionado y gerais y luego josep que era un jugador que llevaba poquito vino de magic y llevaba poquito en el juego y quería probar un torneo grande y fuimos allí y la verdad es que nos salió bastante bien salvo el vuelo que era un poco caro el vuelo de 122 pero tampoco era excesivamente caro está bien como fuisteis barcelona sanford o tuvisteis que coger cambio de sitio manchester y luego sanford y luego la gran mayoría cogimos un taxi algún algún especial se fue en transporte público y tardó una hora y media en llegar al hotel bastante guay al final siempre decimos que de los viajes esto de torneo lo que el torneo es un añadido lo que mejor te lo pasas es estar con gente de la comunidad y pasarte una puta madre en un hotel yendo a comer y eso eso desde luego se valora al final bueno el torneo quedas bien quedas mal pero hombre si vas con colegas como si vas solo ya te quedas un poco más con el torneo pero si vas con colegas te quedas más con la experiencia y disfrutar sabes de salsa la idea entonces luego lo que es el torneo la verdad es que estuvo bastante bien llevado estaba en la universidad de saltford que estaba bastante céntrico se podía llegar bien nosotros teníamos el hotel en cancún para no pagar mucho entonces tenemos que comer taxi cada día al top 16 casi no llegamos porque no había taxi por la calle porque era domingo pero bueno al final llegamos a tiempo y el torneo fue muy bien estaba todo bastante fluido y la verdad que el tema de jueces tema de distribución de rondas y partidas estaba guay yo al menos vi el una escala es que la gente sabe que soy muy maniático el streaming desde luego por lo menos a mi parecer muy buen llevado dejaban retransmisión libre de hecho los de los de los de una vencente el joder no sé el nombre es cualquier en todo momento comunicaron las rondas llevaron todo al dedillo bien por parte de comunicación refiero respecto afuera los dos enseguida y espero yo por lo menos que en mark en las carmas que sé no sé si llevarán ellos otros pero por favor que que el formato de vídeos que tienen en barcelona y tal que era muy bueno lo lleven pero los dejen para grabar porque esos pasos de vídeos es muy bueno sí y la verdad es que también me gustó dicen que fue un error pero el hecho de dejar el micro abierto y poder escuchar lo que van diciendo los jugadores en la partida creo que está bastante bien porque si uno dice oye que la ha cagado pues la ha cagado yo lo dije en una partida retransmití el gp de el gp de zaragoza de fou no pude colocar mi trabajo en cámara y lo eché mucho de menos es muy importante porque hay las interacciones entre jugadores y excepto que haya algún puesto soplapollas que tenga ganas de gresca yo creo que es algo muy importante porque al final escuchas lo que juegan los jugadores la manera que tienen de actuar y demás creo que es bastante positivo a no ser que tengas a un jugador con algún tipo de actitud o que no sea muy deportiva yo creo que es que es un añadido muy bueno lo hace menos aburrido la verdad la gente que lo está viendo si no ponen ningún tipo de comentario y no hay un comentarista profesional pues dejas eso de fondo y al menos tienes algo efectivamente había un guiri comentando en uno de los canales y era menos bastante ameno pero sí desde luego bien el el guiri de hecho creo que era el head judge de que es un tío que no pudo venir entonces se quedó de comentarista sí o sea estuvo agradable yo estoy viendo el streaming bastante agradable respecto al ninguno de los tres fuisteis en europeo fuimos de hecho europeas digo de los de los cinco que fuiste al viaje el único que no vino fue joseph porque ya te digo que reciente en el juego y en europeo lo hicimos regurín o sea creo que bueno raúl entró en el top 16 y raúl sí que entró en coventry con aquella de los monos con la famosa si esa baraja algo a la montella mola un huevo súper chula y luego el que lo siguió más de cerca fue yo que perdí en la última ronda contra el que ganó de hecho este fin de semana pasado contra el jet yao que él llevaba a la broli de monos azul amarilla y yo llevaba a la broli verde de toda la vida que intentado sobrevivir todo este tiempo con esa baraja puto chino me voló hijo puta entonces ahí ahí se murió ya la cosa del torneo de coventry de la broli verde en este torneo en sí nosotros íbamos todos bastante indecisos o sea la mayoría de decks que llevamos los montamos o la noche anterior o la misma semana ahora hablaremos de eso porque hay que tener una verdad que injusticias viendo cómo está el meta prácticamente o lleva su mucho llevas algún líder súper 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 sólido rollo gohan o el bu y tal pero si no llevas solido solido me refiero a que a que a que tengo que ir tan fijos y a yo ya sé que los que juegues gohan algún pobre psicopata sí que sois sí 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 pataron morir yo comenté también fui en las europeas que yo fui con el poronga por un gabegis pero no 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 desde luego desde luego como no me gusta decirlo pero la gente voló o sea me gusta más decir que atraqué hubo bastante gente que por lo bastante gente que no sabía ni por dónde le daban las hostias bueno he dicho eso bueno me alegro que eso los 36 así que bueno vamos a un poquito a la chicha del 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 vídeo vamos a ver primero un poquito del meta luego si queréis si tenéis a mano teléfono os paso si queréis la la tier list si queréis y la montamos en un momento y hablamos de los mazos vale o sea vamos a hacer eso vamos a ver un poquito del meta de cómo se está desarrollando ahora luego montamos la tier list un poquito por encima y os mando un pantallazo si queréis para que veáis los líderes y tal porque la estaré montando yo en el vídeo y después lo dicho hablamos del top 16 los mazos un poco por encima porque la verdad quitando algunas cosas los mazos no han variado mucho respecto a las vegas y a oceanía o sea más o menos no realmente no pero también es no alguna posición sorprendido pero poco más es normal también es que al final el meta si dicen que es muy muy variado y más variado que nunca yo creo pero hay dos decks que están por encima de todo que son piccolo igual y es que uno existe por culpa del otro vamos a decir efectivamente la cosa de eso que ya pero no sólo eso sino que las sub opciones que tienen muchas veces lo dicho yo creo que prácticamente los surts y y es desde luego una una burra la valla tengo aquí editar no me matéis vale porque está está la montamos el en streaming un día y ahora poco a poco vamos a ir poniendo la bala nos la voy a mandar por discos dar un segundo y voy a vamos a las tier list las palabras son así o sea la la ok dar unos segundos pero voy a quitar un montón la pestaña voy a ponerlo perfecto si alguno está diciendo ahora vaya terrorista vamos a cambiar esto fue supongo antes de salir bt 9 ok esto fue antes esto es un breve t9 o sea no no os preocupéis o sea es normal entonces vamos a empezar vale obviamente vamos a colocar gohan piccolo arriba en banda y como te pasas obvio si sirve desde luego tier list banda y como te pasas pondrías algo más surge q supongo surs tú la gracias lo bueno que tiene es que es donde es muy flexible así que puede estar luchando contra todo pues yo la podría podría su ejecu arriba y luego ya sí que ya pasaría un tier un poquito más bajo porque serían estos dos surs principalmente y luego sí que podríamos empezar ya a variar aquí en la zona de lo que es buenillo viendo resultados obviamente colaría el pueden meter la buh pueden meter la cel efectivamente el buh y el cel creo que son un un tier por debajo hablando el cel un líder que obviamente juega con sucesor también pero no se ve tanto es el el jiren pero por ejemplo vino listado top 32 en las vegas y a ver porque es un líder que necesita mucha setup pero como te cuelen ir en gordo es una burrada pero es que es un líder que necesita demasiadas etapas para funcionar bien si yo creo que tiene lo que sería con teos muy directos entonces realmente te pueden barrer la mesa bastantes cosas o pueden dejarte que no entre mucha cosilla mucho eso mora un huevo es más que los jiren que encontramos este fin de él no llevaban ni el chile en de 10 no lo llevaba bajaba una secreta se la tenía algunos y van a bajar y no había tienen de 10 porque es demasiado complicado tener que pagar 5 tener sucesor 10 y demás cumplir los requisitos que te pide el auto es como que se tapa un poco lo enorme o es igual de o da igual de al desee al que cuesta 6 que es un coste 12 pero que cuesta 6 va a costar 6 pasos exactos y demás pero es eso que la como que tienes muchas maneras de ganar tienes también el justice el de 10 y tal pero pero no pero necesitas tener setup en campo y a veces pues no te van a dejar jugar la setup en el campo claro también podría poner la surge la azul roja sé que mucha gente la pone arriba del todo a mí no me acaba de convencer ese deck pero a ver si con los sito peo y ganó en las vegas me parece que algo tiene que hacer vamos a ser sinceros la jugada ya está en ríos y ese pago es bastante bastante bueno y jugó un torneo para mí más que lo jugó con dos dedos de frente respecto a como a como el enfoque a mi parecer pero desde luego el el golleta y tal escúchame en la dos siete si sabes medio jugar no ganan ninguna porque todo el mundo en en shalford llevaba lo de petar campos o llevaba lo de petar el de barrier incluso en la partida del tío ese está en top 4 hay un subnormal que coge y pone de energía el bicho de petar el vegeta y claro si eres tan tonto de poner el que el bicho que pone de vegeta para reventar lo de energía es imposible que ganes sabe rastro de rastro reddit es un normal de top 4 sí sí desde luego el gran problema que le veo el mazo al al universo 7 por encima de todo ya no saber jugar y no es que hasta turno 3 generalmente no haces gran cosa porque tienes que se está el invoque si que el mazo empieza con cositas guays pero si no te revienta te revienta te revienta he visto que llevan las barajas que a día de hoy las que está coteando un poco por send rosley y demás y que en tope y tal llevan entre llevan casi 12 counters van full a apretar el culo y ahí a rezarle a la proporción de que no se jugaron tantos gohan en las vegas como ahora el mazo es peor o sea porque le afecta directamente también el es un mazo que el propio gohan le afecta directamente a que esté más arriba o más abajo porque si tenemos con picolos que también los picolos han tomado medidas en esto y ahora llevan los bichos pequeños de musical entonces creo que eso directamente invierte la manera a la que a la que el a la que el surge es bueno este goku surge baja esporádicamente respecto a lo que juegan los otros porque picarte vidas hacer críticos y tener que sentar turno 3 si no puedes te vas al carajo sí en realidad sí pero luego las demás barajas que quedan ya es cuestión también de lo que te encuentres de cómo jugó el jugador o sea al final llegó un tío con metacooler casi a estar en el top así el ese pavo además jugó en américa también jugó el ppg invitacional y todo ese tío es muy bueno ese tío juega muy bien también hay uno famoso jugando sol striker también sí ese se quedó a las puertas también dos sol striker se quedaron 34 y 36 o algo así solo striker azul rojo no no me fijé en cómo la llevaban la verdad azul rojo la llevaba el otro no sé subiréis algún líder más ya no hay en ba lo mejor ya está baby yo jugaba baby antes de que se cambiara coja yo siempre voy a lo agro del formato y la verdad que el problema que le veo es que por ejemplo piccolo no te interactúa entonces no tienes el momento de hacer el arraival en defensa y si haces el arraival y no tienes otro te vas a comer un hit en potencial como una casa en la carta del hit en potencial es demasiado fuerte como para sacar a baby a pasear si el problema es que se juegan piccolo tricolor también depende porque si juegas el piccolo verde azul es un poquito más flojo que el que se ve de amarillo si lo juegas tricolor lo dicho hace falta hacer esa etapa partida larga el baby te puede volar pero es un 50-50 o sea al final es desde luego si el hidden potential te mata el arraival que es con el que generalmente hace los combos pero claro después intenta de todas maneras me parece bueno me sigue pareciendo bueno de todas maneras yo creo que vamos a subir a la por si acaso ah bueno esto es buenillo la cosa es que yo creo que todas maneras nadie se ha mojado en que el jugarlo duro pero creo que la novedad y tal y el miedo a joder a joderte un torneo porque si también vas un poco con el cagómetro hasta arriba sabes y recta creo que es la única baraja así un poco justificable de que no se ve bueno tope hace poco un freezer de class of faith sabes pero eso solo en ya en azul roja de al final puede topear cualquier tipo de cosas en el suizo depende mucho de cómo juegues tú y de lo que te encuentres delante la mejor porque la mejor experiencia para mí en coventry la gente me creía que jugaba por un lado y aparezco con los pegs y le digo qué pasa yo acabé 6-3 en el suizo entonces ahí estuve pero es claro esto depende de el suizo desde luego tienes que acostumbrarte al meta pero eso hay otras maneras pequeños líderes rollo el broly verde janemba pan incluso el broly el surge hat jackson esos que no son no están en el top tier de meta pero que tienen todavía solidez en todo esto es eso siempre los pongo en un como en el justo debajo del tier más alto porque son ese tipo de decks y por ejemplo el cooler también lo puedes poner ahí porque son el cooler también es muy bueno e incluso le para mí es súper completo el problema que tiene el cooler yo creo que contra one lo tiene muy difícil para aguantar lo tiene muy complicado sí y contra piccolo yo creo que puede hacer algo lo que pasa es que no puedes interactuar con los bichos porque no te baja ni un puto dicho es decir si no te baja battle cars no vas a robar por la habilidad de bajar negar a una battle car porque no hay que no te bajan el problema de piccolo es que no interactúa contigo como veis universo 6 universo 6 azul amarillo la verdad que te asustas porque al final claro te pega de 100.000 como dos de la todo te coma toda la mano pero qué pasa que en defensa la one a llegar a 100 vistas porque cuesta mucho saber entonces si la aguanta en las hostias y luego él hace la habilidad para que lo que le pasó para pegarme de triple strike y matarme y yo tenía me dejé una abierta para un wish cohesion pues ya está y la primera partida claro al no tener el champavados o sea le pide una explotada que es que depende del champavados depende demasiado del champavados y el champavados a día de hoy el jaire pero limpian de la mesa prácticamente con mirar potencial te lo revienta topo te lo revienta vegeta de la draft te lo barre de la mesa o sea hay muchas menos 20 claro todo lo que sea negativo hay muchas cosas que hacen negativo las propias extractas que todo el mundo lleva para para u7 se la puedes clavar al champavados y mandarlo fuera yo creo que claro al ser tan dependiente de una carta que es tan frágil a día de hoy lo hace difícil que se puede jugar y si sale todo bien revientas al otro por supuesto se manda de momento como va el terrorismo vale para que echéis un ojo lo demás tampoco lo tocaría mucho porque ya es un poco más al al bulto sabes lo de abajo es que no lo juega ni su madre mira pues sólo voy a subir el puto piccolo si ya el de migrador pues está ahí por el agro el piccolo solamente lo voy a subir a no lo juega ni el perro porque hay un porque un piccolo por un gas suceso que parece muy gracioso pero sin más sabes ya hay algunas que podríamos subir pero claro tampoco va a variar mucho depender a más del piloto que mejor a lo mejor el baby el baby rojo otro baby rojo control como el que se veía antes sí pero es que es eso es ese punto el broly por ejemplo es jugable todavía por mucho que la gente diga el broly es jugable una verde una verde amarilla el freezer limel es la misma línea que el que el broly pero más robo sabes y por ejemplo y era y llevo zamasu que la tiene como en el último no pero no quedó de todo mal lo malo que por ella y vamos a subir el zamasu se nos monta triste va vamos a subir el perro no lo juega ni el perro o yerai se va a llamar la vista a la venga y bueno en cuanto al torneo en general en cuanto a los decks ya te digo la mayoría íbamos un poco desencantados con el meta porque es eso encontrarte picolos por todos lados que no interactúan josep se lo pasaba muy bien con eso porque él es un jugador de picolo pero los demás estábamos un poco si estás como casi obligado a jugar una guan si no quieres en morirte del asco con el pongo energía más pongo energía más un cel picolo un celo un picolo verde amarillo con el súper 17 para quitarle las vidas y decirle yo amigo venga vete a tomar por culo sí pero claro eso ya lo vas a hacer cuando has seteado la mesa cuando llegas al turno 5 turno 4 los que nos gusta jugar más dinámico con interacción ya te digo yo he pasado de broni verde a baby de baby a a gohan y ahora estoy probando la bu o sea todo lo que pegue tortas y cuando al final de juego contra un tío que ni siquiera te ataca en su turno porque no le hace falta su ventaja la coge de mirar la carta y si le gusta se la queda no pues llega un momento que dice voy a ir a algo que no le dé tiempo ni a mirar las cartas y llevan y llevan y llevan la gohan y la gohan también la lleva porque el meta era demasiado nuevo no te daba tiempo a estudiarlo todo y dice bueno no sé qué hace tú de que al turno 4 turno 5 pero es que me da igual a turno 3 te mato fácilmente y eso mi hermano yo nos montamos cogimos el deck de referencia de las vegas que quedó octavo que era yo no sé qué y había ciertas cosas que no nos gustaban del deck las cambiamos y creo que los cambios fueron a mejor uno de ellos por ejemplo fue meter west kai de main sí ahora tranquilo que hablaremos de la lista si no se es mal pequeño debate porque los líderes surge dentro de lo que cabe porque no lo hacemos todos porque crees que se prioriza un líder surge aparte de los efectos y todo por encima de un líder normal porque contra one por ejemplo es más fácil ganar porque por ejemplo puedes hacer el awaken cuando quieras es que ese es un punto hacer el awaken cuando tú quieras es un punto muy gordo aunque aunque sea para que te coman las que igual por ejemplo claro contra una cooler o algo que no tiene agua y que en cuando él quiera es muy fácil ganarle porque es estas seis vidas te dejo a tres con el one te pego otra vez tengo un voto la mano y falta es decir el poder hacer el agua que cuando tú quieras es un punto muy favorable normalmente hacer el agua y que a sus líderes no les interesa porque donde sacan ventaja de mano es en la parte frontal pero contra igual lo necesitan pero claro contra oán por ejemplo o un sursku te va a hacer el agua que en el turno 2 seguro seguro porque si no es a ese líder peta pero claro otros líderes que lo hacen a cuatro vidas oa dos vidas no complicado lo he hecho un par de veces a turno uno solo para descartarme de los caballos pinchitos del fros y robármelo en dimensiones exactamente o sea tú tienes que llamar cartas muertas y la manda fuera para robar tres cartas nuevas las reciclas creo que es un punto importante dentro de lo que cabe la kefla también es maravillosa ya es buenísima la kefla la kefla de líder sí basura sí es mierdísima la cosa de eso que además es otra vez o te haces o te haces un más cero a la mano y enderezas dos pero tras el ciclo dos cartas o te haces bueno un más uno a la mano y enderezas una energía que tampoco está mal y exactamente bastante decentes también creo que por eso lo que hablábamos antes un momentillo de baby es que él hace el agua y con dos vidas esa es una cosa muy negativa a día de hoy contra bb contra gohan sí contra gohan te mueres no te da tiempo a hacer el agua y no sé los líderes urch en general es que además tienen dos colores dos colores también es una cosa muy positiva porque puede jugar lo que te dé la gana prácticamente sea picolo se jugaba tanto porque es verde azul en verde tienes unas cartas bastante fuertes pero es que en azul verde amarillo o tricolor sabes al final se juega el amarillo al final se lo ponen para el broly que me parece una un acierto muy gordo o para el venenito de eso que también es tan bueno veis en el broly verde amarillo sigo teniendo dudas con él o sea con él en la rival sí sin esa carta el deck no funciona escúchame esa es la mejor carta de la baraja o sea sin eso no vas a ningún sitio energía yo por ejemplo he visto que en madrid hace nada en el en el store había un chico que me iba a llevar el broly entre comillas llevaba el land para sucesos me refiero el androide el uncomun el androide sí el no el común el de coste 6 cuando pega o se muere enderezas energía y robas bueno le giras energía al rival o no le giras una carta perdón y robas una no lo veo no peta es que es que el broly es muy situacional bueno que te lo diga él por ejemplo en el matchup de gohan yo no sé cuántas veces lo he hecho este fin de semana pero dejo que entra la primera hostia en plan el otro piensa que no tenga un gomper y yo en respuesta hago la waken enderezo la amarilla o lo que sea que haya puesto de energía le pongo verde amarillo en la combo alea y le bajo la el broly elegir el líder y se ha pasado el tío está dos vidas y tiene un 25.000 en la mesa que sabe que a la vuelta le voy a dar de hostias y si tú tienes o sea el piccolo no hace nada hasta que piccolo decide que te unta entonces él se tira y tú dices bueno te tira pues dimension magic de sparking y te vas contentito a casa claro porque entiendo que lo que haces este pego valenta primera la segunda se endereza pego en respuesta la primera la primera la primera entra ya comba si lo giras y como él ya ha hecho la habilidad a través de todo el ascenso tiene que hacer la vuelta y claro él ya le da la vuelta enderezado él sabe que a la próxima pierde lo que hace es lo endereza y te ataca tiene que tú ahí en resumen tiene que pasar el turno o eso o rezar a un pedro un padre nuestro el broly es muy bueno y además es eso si llevas la amarilla lleva suceso y si llevas sucesor es que tienes un coste 6 por 2 básicamente es como el súper combo del zamasu o sea si tú estás jugando contra yo qué sé un avalaje que ya es el combo del zamasu y llevas loja muy muy bueno muy muy bueno vale vamos con las listas nos vamos a empezar con la de iván bueno podemos hacer la miela de mi hermano prácticamente a la vez porque ya te digo que yo iba a jugar gohan y la iba a jugar la de tu hermano es prácticamente igual bueno la de tu hermano le da un poco los porrillos y se mete en la ultimate por hacerse el chulo la ultimate la llevas por poner la energía a tu Raúl o no bueno tú ríete pero no nos encontramos en este caso en ninguna ninguna patch ni nada así pero puede ser una carta que puede llegar a entrar en mesa y si entra en mesa el rival no se la espera para nada en una guanta no 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 se le aprieta se le aprieta el culo lo que va siendo para dentro y no 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 desde luego o sea me mola me mola o sea el late igual que el que el ultra instiguita la pesca que entiendo que lo es por el arraival a ver yo te digo una cosa yo estuve jugando con contra una picolo que bueno eso era un juez que allí en en birmingham hizo top y te digo una cosa le estuve jugando control a una picolo con la guana o sea eso te puedo asegurar y legal al final le gané los main games y eso era pues he estudiado a dos vidas te veo te veo en el líder counter pues yo robo y vas y él todo el rato como ya había hecho la weekend surfs para defenderse no podía robar claro cuando me pegaba yo le tiraba las extra cards del cel le descartaba le por ejemplo le tiraba el goán le descartaba y le mandaba un bicho a las energías a todo esto la gente que no tenga la estaca del cel que se compre cuatro porque esa carta es está roto es muy bueno eso me ha ganado eso no ha ganado partidas lo que lo que es que darle turn al rival con guan porque ves que no lo vas a matar y que él te pegue a tu guan de uno con un 10.000 y tú le digas me da igual superar el combo de 10.000 pero te voy a meterla a sacar combo de 15 que es una burrada es que es que es eso el problema no es que te quita una carta de mano al azar que también sino que te suma 15 por uno es que es lo que es la escala de valor numérico rompen en vez de hacer un 2 por 15 por 0 haces un 1 por 1 15 sabes estás gastando uno para invertir un más 5 de valor numérico y hacerle encima al otro que pide un menos uno estás haciendo un traje de mano realmente porque tú pierdes una en la mano y él también la pierde a ver tú sabes lo que es con una guan contra una guan hacerle te ataco extracar el cel le quitas el wish coercion le tiras otro a extracar el cel en el mismo ataque y le quitas el otro wish coercion que tenía en la mano bueno eso eso es fantasía de los créditos del juego creador del juego bandai si vamos un poco así por encima de los dos de ex de mi hermano dios mío que eran iguales eran cuatro feet yo no sé por qué la gente en algún momento de su vida piensa que tiene que llevar tres cuatro cuando te tiras tienes que meterle de crítico si no le metes de crítico es probable que no pase por encima dar los masters a la mano es hipotéticamente un counter muy fácil importante también que la gente tenga en cuenta que los 15.000 críticos sólo se lo dan la segunda cara que allí en salford en el top 16 el rival me se metió dos feet en la primera cara le dije por favor recupera las energías y quédate las cartas porque eso va a sumar no no jodas sí sí o sea una cagada de libre y eso pero como había sido amable conmigo se lo devolvimos luego obviamente necesitas self awaken con cuatro fans cuatro pants lástima que la paz no tenga crítico pero bueno lo que tenemos y queremos jugar azul verde super combos también no sé por qué hay gente que lleva la del androide o sea el paraguas lo vas a utilizar siempre que lo veas el super combo super combo no lo encuentro a vale el paraguas y la del androide cuál dice ese androide tienes el androide 18 de bt 9 que lo que hace es que combas de rival quita una carta a la mano pero este mazo no va de eso sólo yo al pico lo debería llevar el picol o no esto yo sinceramente lo que vi en el top por ejemplo llevaba dos yo le dije que sinceramente el paraguas me parecía muchísimo mejor super combo porque no siempre lo tiras a matar tiras a buscar muchas veces o sea pero piensa también que te quitas los 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 pagar 1 rollo imagínate que tienes para acabar el combate intentas cerrar juegas parados y te quitas los que te cuestan combo de 1-10 porque estás tapeado sabes intentas buscar combos de 5 para cerrar que muy bueno tío sabes o incluso te intentas buscar las 18 azules que ya es por ejemplo para hacer combo de 11 esa carta también está muy bien esa carta es buenísima porque te quitas te quitas la basurilla que no te imagínate que tienes tres feet en la mano pues te quitas uno y combas con él exactamente yo de hecho contra el champagado le gané una partida por eso porque le gané la última partida por eso porque tenía dos androides y tenía dos fits en la mano que no podía combar porque necesitaba quedarme abierto de una energía para poder tirar el wix cohesión y gracias a esas dos androides gané la partida vale respecto al androids 18 de a weekend imagino que es más para la defensiva no más que para otra cosa la 18 que entra y tiene activa de battle esa llevábamos dos y yo yo sí que la jugué mi hermano no jugó ni una yo sí que la jugué la jugué poco pero cuando la jugué fue muy útil a ver si es bicolor la puedes setear en turno a uno para que luego con androids 17 entre enderezan las energías y tal también lo entiendo es muy situacional es situacional o sea yo realmente dejaría una porque te puede salvar la partida sí pero metería metería otro androide de 16 o dos de 16 que son los que te petan la energía y atacan o sea esa carta es muy buena supongo que es para eso para intentar cerrar partida y forzar exactamente cuando la gente es el payaso y toda la pesca y fuerzas o sea la cuestión es que cuando te haces el away que no atacas con todo atacas con el líder y ya endereza para pegar porque ves que a la vuelta no vas a poder sobrevivir si no cierras ahí tienes de opción el towa si towa no mata tiene la opción del androide y el androide no es una vez por turno es decir si tú te petas todas las energías que quieras vas a ir bajando uno si no no es eso hago expertar puedes jugar uno de tu mano y luego puedes jugar otro sabes me meto 4 es bastante bastante bueno para forzar eso está roto y luego el resto de cartas y más es un jaime bastante normal pero me gusta mucho supongo que para los combos para defenderos mira no sé si viste la final de de salford pero jugaron el jet yao contra nathan hills que es un error para el west sky devuelve mono a la mano es muy bueno pues en mi ronda 7 hicimos 8 rondas no necesito en mi ronda 7 me tocó contra el que quedó segundo nathan hills y en la primera partida empezó él y yo puse energía dual girada y entonces él dijo vale voy a ir a quitarle vidas voy a ir agresivo entonces él con el goku me pegó me combo un mono y yo cuando vi el mono y tenía agua sky en la mano dije vale esta partida esta partida es mía el el west sky me acuerdo en barcelona en su momento contra un universo 6 era muy buen banquillo porque dobles a la mano lo llevan de hecho luego se puso muy de moda en los en ron con por unga para para lo mismo para jugar más intensivo una carta y luego respecto a banquillo tampoco hay nada muy extraño o sea no veo nada muy raro no el que el goku de ultra instinto de si no llevas contra él en la mano te pego muy fuerte realmente se lo llevábamos pensando en el jiren y pensando en hachia para limpiarle todo lo que serían los bloques que te acaban en el campo entonces en el turno del rival cuando él te pega le bajas el gohan le descartas una carta y le mandas agua la energía si quieres y luego haces el evolve y lo mandas todo arriba como tiene que negarte al líder dos veces como mínimo ya de esta carta a una tercera si una entra ya tiene partida por lo demás muy estándar el goku close quarters para petar los invokers vegetal para partidas un poquito más largas más que zayan un fu oye pues nunca está mal que metas un fu de banquillo lo usas y el resto del deck sin más me gusta bastante o sea he visto en eso opciones verde amarilla opciones verde azul ya depende he visto opciones tricolor también yo sinceramente viendo las viéndolas todas y habiendo jugado también contra algunas y tengo la batería baja creo que la azul verde es la opción para para ir con gohan sobre todo para temas en sus porque encima topas das más 5 permanente con towa además en los ataques son más duros luego puedes enderezar forzar un poquito más picarte al líder de falta el líder de base cuando tú te tirabas ya solía ser un 35 o un 40 porque entre la habilidad census y la towa y te plantabas con un líder muy gordo pero de base luego ya con los fit normalmente el ataque el primer ataque acababa siendo un 65 un 75 o algo así muy correcto con cinco cartas en mano a ver vamos a ser sinceros yo creo que gohan es una lista es un deck un poco tóxico para el juego no sé si habéis jugado a foe pero en su momento en el gp de barcelona hace dos años había una lista de pricia y estamos hablando de foe que es un juego bastante más lento había una lista de votar en turno 2 de pricia o sea eso fue un error en enseguida se fue un gp con una baraja en turno 2 imaginaos que magic casi casi puedes matar en turno 2 turno 3 en turno 3 super super easy pero claro tampoco puedes es lo que yo siempre digo es un mal necesario tenemos a piccolo y a piccolo hay que meterle presión de alguna manera y si no desde luego si no piccolo sería meta dominante o sea es absolutamente meta dominante creo que hasta cierto por ejemplo supongamos que no tienes algo como otro lado y sin el fit es demasiado sería muy potente pero es que daría más chances pero desde luego con esto yo creo que es la carta que entre comillas se le marca al deck porque es que ese tema de pegar dos veces y sabes que es un golpe y el segundo es para cerrar y si te cierra se acabó porque si no tiene y si no tiene un tercero sí pero veo que los dos golpes gordos y sabes que uno va con crítico por tanto no vas a ganar ventaja de cartesano para poder defenderte así que claro es que por eso el fit en cuatro porque al final si la primera vez la pegabas y el ribán se conseguía out combo o sea te sumaba a tu combo pues le pegabas otra vez y tenías otro fin y ya está no pasaba nada sí sí desde luego muy bien y vamos a picolillo lista uno pasada efectivamente vas a la lista 2 piccolo verde amarillo azul cuenta un poquito vamos a buscar la lista para tener la mano si quieres te mando la te mando la imagen vale si mejor mando la imagen ya la tenéis me gusta mucho esta lista está bastante chula un segundico te la mando me gusta mucho la base de los críticos pequeñitos me mola un huevo o sea personalmente o sea me parece para no comerte los super 17 básicamente esto es en el mejor del piccolo la gente se queja de pues a partir del turno 3 lo que te deja hacer estrella que es que tú bajas uno de estos dos pequeños y sea a la que le hacen vegeta tú le tiras un hit en potencial en defensa y ahí empieza que quito porfa el micro vale que se te corta un pelín perfecto ahora voy a la mesa rompe todo se me oye mejor ahora si ahora mejor bueno lo que te decía que defiende turno 3 puedes intentar hacer lo que te he dicho bajar a los pequeños y defenderlos con el bien si te tiran vegeta si te tiran que de potencial a uno de estos pues oye un hit en menos que tiene ellos y no nos tú te esperas un turno más porque es que te da igual de granja y en potencial al final estás gastando un 1 por 2 o sea si está gastando un recurso que luego no se lo vas a poder tirar un champa o algo peor tal puedes bajar otro muñeco pequeño si quieres que es lo bueno que pagas uno y te plantan al tonto este que luego por eso llevo 4 a 15 que luego en defensa cuando te atacan a algo han con más con ellos le das 15 no bueno perdón 10 mil de poder se te quedan 15 mil y él te picas dos vidas y sigues con tu away que no porque al final lo bueno de esta baraja es que tuvo un turno 5 quieres cerrar la partida si quieres tú un turno 4 necesitas hacer súper 17 awaken poner la energía que te falta para tener 5 quizá atacar con el líder y combar con otro súper con andrés de 15 otra vez y tener sucesor 12 y tirar la secreta o sea no quieres tener 8 energías no es que no te hace falta turno 5 si puedes cerrar cierras además tienes lo dicho si el otro quiere jugar pasivo súper 17 lo puedes meter oye pues te con cualquier cosita con android de 15 más broly mismo le picas cuatro vidas y entre comillas una quinta además con él con la hostia es muy bueno súper 17 para meter presión es que el tema de girar dos y robar una y al final hay hay muchas barajas que no te dejan jugar a los pequeñitos y el tío se queda 8 vidas y no hay manera y esto es muy fácil cuando te están atacando combas con android 15 pones verde en la combo área otra vez y bajas el broly y en un momento tienes sucesor 9 pero vamos rapidísimo y a la que está de vuelta pues le metes el súper 17 y le dices cuatro críticos todos los todas las barajas tipo puller search q todas estas barajas que no hayan self-awaken se comen cuatro críticos pero vamos o sea rapidito quizá el peor el peor pairing se desgoja o sea si contrase la guerra fría cómo va porque contrase él con los androides pequeños que todos va cagando se los vas quitando qué supongo es que no he testeado mucho contra esa baraja aquí en barcelona no hay nadie bueno si hay pero no no he testeado entonces no te podría decir es un fe lo tenemos ahí en una esquina no mira nadie está solo no 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 lo digo por eso porque nos encontramos poco entonces no ha habido la oportunidad es un de que se juega pero creo que es el otro de casi un rollo pasivo rollo el picolo que más o menos tiene tiene su manera de hacer un setup me parece mucho más activo que picolo que súper 17 si te lo quieren cagar en turno 3 ellos pueden más pueden hacerlo más que que el picolo sí sí desde luego y con el engine del androide y el celular de 18 si bueno es que esta carta yo no sé está roto le simplemente en defensa te ataca un mono un cooler lo que sea combas con eso muchas veces el surcu hace ataco al líder super combo cooler senzu bardock pues tú tranquilamente juegas el super combo le pones de energía al cooler y yo que sé y al otro le haces otra cosa y te libras de esos dos pichos es demasiado bueno es un dos por uno del súper muy fácil y luego tres monos de robar buenísimos a día de hoy súper caros y si es de banquillo goku unidas y alayas que lo puedes fusionar con el vegeta hacer golleta perfecto sacrifice no y por eso no llevas ahora que me estoy dando cuenta en la otra versión que he visto este deck es con los cuatro especial canon del picolo y los cuatro del camas que es más cara rola que os parece ese deck pues que cambia toda la idea y yo si vas a ver ya todo el amarillo yo sé lo que si vas a jugar esas ocho extra cast le quito todo y pongo el cuarto gohan y me centro más en defender al gohan que hacer la cadena del suceso ya le quitaría todo el amarillo entiendo en ese sentido loma creo que el sandy cutter llevaba la versión en control y la suya creo que está muy bien la mía la mía bate a combate yo te combo intento girar de combos si te intento girar las energías con el súper súper 17 luego te intento bajar la secreta si puedo hacerte la habilidad del líder para warpear dos luego la se te hace warpear 3 bueno descartar de tres más los súper combos te descartan otra sí con la la cosa es robarse la secreta al final dentro que cabe este mazo roba mucho es relativamente fácil robarte la aunque no te robes la secret fuera de eso tienes diferentes fin y se lo he hecho tienes súper 17 para meter presión y no simplemente pagas pagas 6 y bajas al fútbol y es un fútbol que es extremadamente molesto estoy bien pues vamos a hablar un poquito de las listas ponencia voy a abrir 23 para que se vayan abriendo porque debe ser ex de puta madre como el que dice va horrible tío pero horrible vamos a hablar de la lista de sacarnos por el móvil o algo vale o bueno qué cojones lo mandando por por aquí vale que sea más rápido y en algún momento ves que dejamos de hablar es la batería de la ipad está muriendo vale perfecto en algún momento moriréis perfecto vale en primera lista vamos a hablar de la que ganó del señor yet yao se llamaba este tío juega muy bien el pavo se parece al del canal del senzu pop tío nada y el otro almacén yo tiene una cara muy rara se parece no es igual es el y yo me cago en la puta es un rajista tío porque son asiáticos si yo soy una persona esta lista realmente yo creo que es mejor que la pura rojo amarilla la que añade un poquito de azul sí porque te da acceso a un montón de cosas o sea tiene la senzu tiene el veneno de eso puede permitir que es una lista que te dan ganas de arrancarte el vamos arrancarte el los intestinos cuando contra ellas juego esto vale pero voy a matar después juego esto no juego en esto en combos te meto esto el juego no sé qué no esto vale pues te bajo en dragón quizás cuatro de la mano por ejemplo límpiate el campo lo que te merezca no sé es absurdo bueno ole milian yo he visto mucho que milian al rival ole milian sí porque esta baraja robó un montón al final haces el efecto de robas dos endereza pero en robas dos descartas una pero yo la veo te lo juro me da mala gana jugar contra esto es muy buen deck pero tiene el mismo problema que todos yo me encontré a una y la vuelta realmente la primera partida la primera lo explote pero explotaba a nivel que no viene en turno de los protestos no no le sacaste o sea le sacaste una navaja le dije por debajo de la mesa le dijiste dame la cartera y dame tu árbol la segunda partida lo dejé a tres vidas y como yo tenía muchísimas cartas en mano pues claro tenía como cuatro cartas en mano y digo cuatro guardas en mano y tenía un cooler y un pills después de que no te deja enderezar digo pues le doy turno porque yo creo que la aguanto y puedo aguantar las dos energías estas hay las dos vidas y digo y en el siguiente turno le pego y lo pero el cabrón tenía en la mano tres súper combo y algo más situación de pego con el cooler me combo el vídeo sabe como de sesenta y pico mil o 30 mil y claro yo tuve que tirar un fit o un extra card del cel entonces me quedé y me quedé solo con con cinco mil con cinco mil de combo o diez mil de con entonces él me pegó con el sur sí y me dejó a una vida ya porque yo no podía llegar como de 25 y entonces claro luego yo en mi turno me tocó el goku de triple strike y él sin mano pero sólo tenía tres energías y claro como no me tocó ninguna senzu recapitulemos el goku el goku de triple strike es el dual este que tiene arriba y cuesta dos y cuesta dos y en activarte battle gana 10 mil de que pagas un azul verde y gana 15 eso eso yo llevo uno y lo veo bastante bueno porque te la puede liar en alguna partida si en partida un poco porque te lo bajas o y vamos a intentar claro es que si yo hubiera tenido ese momento una senzu espagos te veo senzu activate battle le doy los 10 mil y te gano sabes y encima tienes revive y encima eso pero claro como no no me no tuve pero ese chico juega muy rápido y juega muy bien el tío sí juega muy bien a ver que al final no esto no es lluvia o sea hay gente que juega mejor que tú no las cartas pero desde luego es una baraja que se te quitan las ganas de jugar o sea si haces sobre todo una baraja de querer jugar interactivo esto es esto es lo otro o sea te bajo topo al menos te interacciona en defensa que se hace algo en defensa yo creo que piccolo piccolo la pasasco es mentira es hay discusión por ahí por medio eso es mentira pues tienes razón hasta que no salga el anniversary este deck que estás viendo ahora mismo vale 900 es ultra caro sí sí es aparte el piccolo sí que ha bajado un poquito el precio de las cartas pero este de cada día de hoy es es una fortuna o sea tienes que hipotecar tu casa para para tenerlo creo que también esa es una razón por las cuales hay datos porque es un deck muy barato a comprar efectivamente siguiente deck finalista en este caso jugó amarillo rojo y jugó la extra car del 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 de vegeta así la que una barrera ya no la habilidad es muy me parece muy buena si se llevas duals y vas a llevar siempre amarillo me parece una carta que le puede humillar sí porque múltiple strike tropo 100.000 por un amarillo fuera sí exactamente es una carta interesante desde luego está para aprovechar que luego hacen voy out el problema que no puede llevar azul y para mí ese deck con azul ganaba sí por sensus sensu el cooler él también el 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 frost de bastante está muy grillado este pago de la cabeza quiere jugar el playa por sus huevos y luego el jugar castellas que se llevan la amarilla amarilla roja imagino que llevará cuatro bills de la rival sí 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 entonces bastante bastante sencillo que el trabajo como serán todos super esperad que os la pasa que os la paso perdonad y no y no las paso a todo esto nos quedan uno por ciento viviremos para luchar unos minutillos vale pues ahora veremos dos listas más vale os paso al siguiente bueno es un piccolo verdadero es ambicioso pero si este este tío claro que el playa te lo va a colar si es el playa te lo quiere meter pasa la siguiente rápido y raudo vale aquí tenéis es un piccolo hand controlero bastante bastante de lo que hemos hablado o sea este juega a meterte las estrategias este es andy no 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 este es el francés yo creo no te es el francés ah sí te es francés mira el chico francés la verdad todo como jugaba muy bien y y ellos hasta esta semana no habían recibido bt 9 nada de bt 9 a ver voy a entregar 20 comillas después de los proxys sí pero que no es lo mismo jugar en torneo de tienda con tus decks de bt 9 contra gente que ya tiene las cartas que ir jugando con proxys y basurillas y un tap este tío básicamente lo que ibas a reventarte la mano de una manera exagerada exagerada no es muy bien es que todo críticos en el guan ese no moría no salía de la mesa ni a ni a tiros como se te ocurriera atacar al gohan como ataques al gohan el rosy para recuperar extra cards para seguir descartándote eso era asqueroso porque tú jugabas con a mi hermano por ejemplo en el top ahora tienen la normativa no te han puesto una nueva un reglamento que te dice que pueden mirar la lista del rival y el rival la tuya por tanto no hay sorpresas en el top qué pasa que mi hermano con gohan vio que este chaval no llevaba main se llevaba dos dimension main pero de main no llevaba ninguno entonces en la primera partida el hermano se tiró como como si le estuviesen poniendo otro lado delante o sea como un animal como un animal y lo reventó porque el sacrifice va muy bien el sacrifice él lo lleva porque dice que a mí no me hace falta defenderme de triples strikes historias porque el rival no va a tener mano te picas una vida y ya está si es necesario sacrifice y a seguir y muera muy bestia jugaba muy bien murió el último vamos a darle rápido y raudo y es el este surge q el cual es es interesante desde luego él lleva un hit por cierto mira te voy a comentar un huevo ese hit la verdad es el hit puede yo creo que alguna partida le dio seguramente porque nadie se lo espera pero este tío cometió un fallo que te lo voy a comentar y con esto creo que vamos a poder terminar estaba jugando este señor contra que nos damos vida nos da tiempo ver el cel que es el único que hemos hablado de él pues estaban jugando un duelo entre ellos y una partida larga porque era su lego con recu y a nathan hill le quedaban ocho cartas en el deck y a este tío le quedaban tres cartas al empezar el turno entonces nathan hills en el turno anterior había hecho un dragón le había meleado 7 y este señor dijo pues yo bajo mi dragón y te me leo 7 pa chulo yo creo que ocurre que le me lea 7 el rival se queda con una carta pero tú tienes que robar dos y perdió es decir se autoinmoló el mismo porque la habilidad de miliar va aparejada de robar dos cartas con el dragón con el fumeta a hostia puta amigo adiós y de esa manera se quedó sin ir a la cuenta cuéntalo todo realmente si te la cuenta larga en nathan hills recogió la mesa recogió la mesa porque dijo han muerto creo han muerto no puede ser bueno gente pues os quedáis con la con la historia vale bueno pues les ha petado el ipad ya lo siento de verdad bueno espero que que os haya gustado pues nos hemos quedado bueno viendo el cel voy a hablar un poquito rápido del vale es un cel bastante estándar bueno nada en es vale ha valido no ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha vuelto ok te estamos llevando desde móvil ok han vuelto ha vuelto vale podemos acabar de hablar chavales vamos vale la cuestión es que cuando el emileo 7 el nazan dijo en el turno siguiente si voy a robar la carta y me muero entonces empezó a recoger y mi hermano le dijo pero tío cuántas cartas tenías y le dice 8 y entonces el nazan dijo coño pero claro si me va a miliar y el otro se mire a la vez porque tiene que robar es un empate y dice el otro pero que dice si tú cuando te mire te queda una carta pierde él y así de estúpido fue en una semifinal y al final yo creo que realmente si hubiesen sido estrictos la jueza hubiese dicho oye ha recogido eso es conceder ha recogido lo tuyo es conceder efectivamente pero le dijeron mira vamos fueron la verdad que fueron muy muy poco a cuchillo fueron muy poco al cuello no no a mí también me fueron simpáticos en un par de cosas y y fue a la final el chaval fue a la final y yo te dije joder la cagao pues he perdido sí sí pero desde luego vamos a ver rápidamente vale el cel venga vamos a darle un repaso rápido aunque lo que decís y en barcelona nadie juega cel pero bueno me parece analista bastante estándar y bastante chula eh lo que lo que lleva es el sobre todo parece interesante es el el goku de enero y of waltz y el gohan para poder tener tres es para poder seguir haciendo yo creo creo sinceramente el oma que esto realmente no lo llevaba no creo es que creo que la gente que hizo las listas yo vi esta lista eh yo la vi en internet pero yo creo que se equivocaron porque además a este chico le pusieron que había quedado top 16 y quedó top 8 es decir con este chico quedó o sea hay algunos errores ah vale no sé si eso realmente lo llevaba yo vi la vista que subió a él o sea está subida a internet o sea a youtube de hecho y la subió él y las tiene puede que puede que la lleve yo jugué contra él y a mí no me la jugó yo tampoco yo juego contra ese chaval tampoco me fue está estamos hablando de que hay un jugador que ha encubierto tres a cambio del de esto literalmente lleva una copia de cada de lo que lleva una copia del gohan una copia del goku lleva una copia de cada y no es coña o sea es posible porque no tenía otro bar doc ya eso sí que se ve eso sí que es claramente llevo un rossi porque bardo que es mejor en todos los sentidos entonces llevaría a su barro sí sí pero el chico juega bastante bien y lo bueno de la cel es que con esas cartas en mano está pirado sí estaba bastante loquillo con pocas cartas en mano te voy a hacer muchas cosas mientras tenga energías te puede bajar lo que sea sí porque juegas del drop todo entonces la agua por ejemplo yo pude ganarle 20 horas dos pero sí que fueron partidas complicadillas tienes que apretar el culito y tirándole yo counter place a sus bichos de uno de esperarte mesuras para que suba la mano y cosas así para que no tuviese bichos en la mesa yo me tocó jugar contra el top 16 y la verdad es que podría haber ganado fácil pero yo creo que iba con la sobada del día anterior y di bastante pena la verdad bueno pero bueno tampoco pasa nada que al final no os pagan por ello por suerte de momento de momento hablaremos en un futuro bandai monetiza los tornillos cabrón he dicho eso bueno espero que que se ha gustado no tiene buen rollo ahora sí sí espero un rollo si me hace dinero la gente ya va a ir a cuchillo depende como depende como se lo tome cada gente y depende como se haga las cosas de todas maneras pero bueno bueno espero que se ha gustado el vídeo la verdad es que justo he cortado vale o sea iba a cortar justo pero pero justo desapareció está hablando del cel y justo desapareció pero bueno espero que siento no haber hablado de los talistas pero bueno creo que los chavales ya se han portado no está hablando un poquito el torneo solo del meta y todo hemos hecho una poderosa tier list bonito el gohan que veis aquí abajo no es el líder universo 7 vale es un gohan verde normal y corriente no os flipéis porque la lista prácticamente es eso vale no hay ningún héroe aquí sin capa que que haya quedado y lo dicho espero que os haya gustado como sea podéis suscribiros al canal si no estáis josep iván david muchísimas gracias por pasaros la verdad espero que hayáis disfrutado ha sido un ratito ameno bastante agradable y dicho esto nos vemos en otro vídeo despedidos venga un placer hasta luego